hola bienvenidos vamos a ver cómo poner el sonido mono en windows para ello vamos a ir al altavoz de la barra de tareas pulsamos con el botón derecho del ratón le damos a configuración de sonido y aquí tenemos el interruptor para activar el sonido mono lo que va a hacer es que elimina el exterior se va a escuchar lo mismo tanto en el altavoz izquierdo como en el derecho